Ya estamos listos porque muchos hombres dicen que lo más sexy de una mujer de pronto son los lentes o de pronto es un acento colombiano o un acento italiano o muchos dicen cosas un poco más fuertes como la lencería, verla en moto Yo no sé, evidentemente porque soy mujer, Relecito está con nosotros para que nos dé su opinión y por supuesto la experta Jennifer Nassif que nos va a decir según las estadísticas que son las cosas que más excitan a los hombres Bienvenida mi Jenny El tema de hoy es la continuación del miércoles pasado Claro, hablamos lo que provoca que las mujeres tengan ganas de ser el amor Exacto Y todo esto basado en Son las 9.44 Sí, hay que decirlo todavía Todo esto de un estudio de un libro de Alan y Bárbara Pease que son una pareja que tiene libros maravillosos de diferencias de género Y vamos a rápido retomar los 5 que excitan a las mujeres porque van a ver lo diferentes que son a los de los hombres De con razón tenemos problemas, de veras Entonces los 5 para las mujeres que son las cosas más importantes para estar de ánimo El repaso 1. Sentirnos atractivas y especiales 2. Sentirnos amadas y protegidas 3. Estar consentidas, regaladas y apapachadas 4. Ser besadas, acariciadas y consentidas Y por último tenemos 5 Este es el más cursi, pero ni modo es cierto Poder hablar de nuestras emociones Cursi Si nos hacen sentir todo eso, entonces decimos Va Va en sexo Está fácil, es toda una obra de teatro No, es complicadísimo Pero ahora Sí, fáciles no somos Ahora viene la parte de nosotros, caballeros que es mucho más fácil O sea, sí, nosotros así ya Me decía René antes de que me llegaras Con que sea guapa Sí O no O no Muchas veces Exacto, gracias Marquita Entonces lo resumimos a con que haya una mujer Sí Con que diga que sí Yo creo que sí Ya, pero bueno Ahí va ¿Cuáles son los 5 puntos? Ok, 5 El primer punto Que ella diga que sí más seguido O a todo Yo pensé que diga que sí O a todo O sea, más seguido Porque tu pareja normalmente Pues obviamente Pues de que a veces sí A veces sí Me pone la cabeza Pero más seguido Para un hombre Les es muy importante Y muy especial Que de 5 por lo menos Digan que sí A 4 No a 2 Ok Sí Sí, sí Porque de repente dices Bueno, la calidad del sexo es buena Pero nos falta un poquito más de cantidad No, más seguidito Es que quieres diario Pues sí Número 2 Tú me dirás si es correcto No Tener más sexo espontáneo Claro Eso está padrísimo De que de repente vamos a algún lugar Y oye, aquí Ay, no, pero cómo que la Espérate, no Que se duerman los niños No, mamá O vamos acá Eso está padrísimo Eso No, mamá Dije No, mamá No se me entendió Pero eso dije Y lo que pasa es que Ese tipo de sexo espontáneo De repente A lo mejor no lo tenemos planeado Los otros, los hombres Pero empieza a ver la situación Y dice Oye, ¿por qué no? Y lo propones Sería maravilloso Que en la mayoría de los casos Digo, también cuando sea una cosa sensata Ustedes digan Va Uhhh Pero, pero, pero ¿Qué sensato para ustedes? No, sensato Porque de repente Sin correr algún riesgo Sin que de repente Así todo el mundo Ya se dieron cuenta Una cosa así Una cosa sensata Pero además Ruegan un poquito No espero que Primera vas a decir sí Aunque estés en tu casa Pero que sea A esa hora Que se les tocó No Ah, no, pero bueno Hasta las ocho y media Que llegues de la oficina No, ahorita Sí, exactamente No, estés en tu casa Un rapidín Antes de que me vaya No, no le vayas Eso está padre Y por Dios Digan Como dijo Jennifer Nassif En la mayoría de las veces Digan que sí Sí, pero Igual les gustas ¿Cómo? Sí No, no, no te vas Si se me ocurre De repente no me voy a salir Corriendo a traerte unas rosas Porque fíjate que se me ocurrió No No, no Tienes razón Richard Dos rosas Pero las mujeres No, no, no Ay, no, no, no Y ya Bueno, no Pero no viste No viste René Lo que dijo Jazz De lo que De lo que estás haciendo Es no que nos traigan flores Pero que insistan un poco más Porque está cohibida Ay, no, no, no Órale O sea, hacer un poquito más de labor Es lo que está diciendo No te preocupes Sí insistimos Sí insistimos Ándale Sí insistimos No te preocupes Eso sí El tres A ver A ver, ahí les va Que ella inicie más Y sea más creativa Ok Entonces para ellos es bonito Lo comentábamos la vez pasada ¿No? También Que ellos se sientan deseados Que de repente ella llegue Y te diga ¿Sabes qué? No puedo más Now Ahora Ponga llave y diga Ahora sí Exacto, exacto Quítate la ropa Y además la creatividad Y te la quitas y te dice Dame la que la voy a lavar No, pues ¿cómo? A ver, ya que Una estupidez Oye mi René Ya está bien ¿Y a qué se refiere cuando quieren que seamos más creativas? Para ustedes Que no sea de la misma forma Que no sea de la misma forma Porque de repente las mujeres Sí está bien que tomen la iniciativa ustedes primero En más ocasiones Pero sí es siempre de la misma forma Ya la ves venir Y dices ya ahorita ¿Pero forma te refieres a posición, lugar? No, 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 no A la forma en la que se te ocurre ser la de la iniciativa primero O sea que estás enfermo O sea que estás enfermo y llegue a la puerta Y sigue a tu oficina Y abra la puerta Puede ser una Y se quita el abrigo Y esté con un negligere enfermera Y te diga Te voy a curar Sí Sí, por supuesto Sí, por supuesto O de que vengan en el coche Y de repente tú vienes de lo más tranquilo O en el tráfico O lo que sea Y ella sea la que empiece Y vas a ver ahorita llegando a la casa Esa es una forma diferente Ya estás en la casa Danos ideas René ¿Qué otras? Danos ideas A ver, pero yo digo ¿Y para qué te esperas a que llegue a tu casa? Claro Es lo que el hombre dice ¿Qué es la casa? Espérate De orillas y ya O manejando Claro O manejando Pero, pero ahí Ahí es lo que vamos Es el tema de que ustedes Fueron las que tomaron la iniciativa Y fue de una forma distinta A ver, Jenny Pon orden, por favor Este, bueno Ay, este es muy bueno Te va a gustar este, René No, me han gustado todos El punto número cuatro Todos están rojitos Que es Que no lo hagan sentirse culpable Por sus necesidades De alto apetito sexual Sí Porque hay mujeres Que de repente Te pueden Este, pues órale Vamos a hacerlo Pero es porque Ay, como insistes Ay, porque todo el tiempo Estás con gana Después te dicen Ay, oye, de veras Que pareces enfermito No tienes llenadero No tienes llenadero No tienes llenadero Entonces, sí Que sean Ahora sí Nosotros pedimos la sutileza Ahora ellos piden la sutileza Sean sutiles No los hagan sentir Somos unos calientes Aunque lo seamos Y el último punto Y este es el más obvio De todos Que es Que son visuales Que no se nos olvide Ejemplos como Lencería El arreglo De repente una peluca O sea Todo lo que es visual Que trae Ve, velo, velo Es que sabes que Si ustedes vean a René Sí, sí, sí Porque a nosotros No nos funcionan Ni los recaditos Ni los chocolatitos Ni esas cosas No, pero René Que se aparezcan Con una ropa Con una ropa sexy O sea, voltea Entonces así Cuando te quedas Ah, caray Eso funciona bastante bien Es como a René Es como a René Con juguetito nuevo De eso es perfecto Eso es exacto Lo que hemos soñado Es clave Es clave No, bueno O sea, y además Bueno, los cinco puntos Se resumen en Les gusta hacerlo Punto Rápido Que tú inicies Que no les llames la atención Que digas que sí Que lo hagas Todo se resume Nada complica Qué maravillosa lista Has traído Jennifer Nassif Gracias René Espero sea productiva Para todas las parejas Que nos están viendo Y les vamos a poner Los diez puntos En Arroba Jennifer Nassif O sea, los cinco de la mujer Y los cinco del hombre Para que cualquier cosa No haya de Se me olvidó Ya no me acuerdo Aquí van a estar a la mano Para ellas y para ellos Pero sabes que Hablando de líbidos Nada más retomando rápido El líbido tiene mucho que ver También con energía Por ejemplo El hecho que René hace ejercicio Y la gente que hace ejercicio En general Sí tiene mayor líbido Que gente que no hace Ahora Puedes no hacer ejercicio Y de todas maneras A eso iba Imagínate si hicieras A eso iba Martita Lo mato Dos como René A eso iba Pero Marta es una persona Con energía O sea, tú la ves siempre activa Movida O sea, no la ves nunca así Aunque no haga ejercicio Entonces Eso también te enseña Qué onda con el líbido De la gente Exactamente Yo lo que digo Es que Van a ser más felices De veras Sí, en serio El sexo es deporte Practíquenlo Siempre ya me diría He pensé que no hay solito Sí, ya me sed Parte El sexo es deporte